Que llegaste, que te quise, que rompimos, que te fuiste, que te fuiste, que te fuiste. ¿Te la cantamos, Marina? Te la cantamos. Que sí, la practicamos. Bueno, con ellos de fondo. Mañana le pido los acordes. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué llegaste? ¿Por qué te quise? ¿Por qué rompimos? ¿Por qué te fuiste? Ni cuando llegaste, ni cuando te quise, ni porque rompimos, ni porque te fuiste. Venidón de demonios, me vuelvo a tatuar, que rompimos, que te fuiste. ¡Ay, Marilia! ¡Marilia! ¿Te gusta? La canción es súper bonita. Encima la pobre, ¿cómo está? ¿Estás tiernecita? ¿Te gusta entonces? Sí, es muy bonita. ¿Pero la canción o cómo nos queda? Todo, todo. Hacen voces, ¿no? Al final. Me quedan súper chuli. Son muy guay esas voces. ¿Eh? ¿No les cuesta? Sí, cuestan, sí. ¡Hala! ¿Por qué rompimos? ¿Por qué te fuiste? Hombre, es que... Si te encuentro, gritaré a mi valor, que prefiero verte que ganar la guerra. ¡Levántate de mi corazón! Esto es mío. Sí. Te escondiste a la sombra de la sierra. Entonces se les mola. Muchísimo, Marilia. ¿Te queda bonita? No.